Buenos días, gracias por atender el llamado de la unidad a esta rueda de prensa. Así como lo dijimos la semana pasada, el anuncio que hizo la Mesa de la Unidad de ir a las elecciones regionales, de nuevo como un espacio de lucha. Hemos venido haciéndolo durante todo este año luchando en la Asamblea Nacional, hemos luchado en las calles, luchando en el terreno internacional. Hoy el gobierno, después de la presión del pueblo venezolano, convoca las elecciones regionales que debieron haberse dado a finales del año pasado. Ver esta etapa de la elección regional como una etapa de lucha, de lucha con el voto. Creo que hoy se trata de que llamemos a los venezolanos a luchar con la herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos, que es transformar este país a través del voto, que es a través del voto decidir nuestro destino. Y que hoy el gobierno, la tiranía pone un nuevo escenario, que son las elecciones regionales. Ir a esta elección no como una feria electoral, sino como un instrumento, como un espacio para la lucha. Y usar el voto como un instrumento para el cambio. Nosotros hemos hecho un esfuerzo y hemos anunciado los candidatos unitarios. Así como lo hicimos desde el 2015 que anunciamos que todos los cargos de la unidad iban a ser electos.